La jaula de dos pisos para cuyes con forrajera externa, un metro largo, 60 de fondo y el alto de 90 centímetros. Voy a ver el detalle de la jaula embalada por el vía provincia. Aquí está el detalle de las forrajeras en plancha de 4 milímetros, con esas sierras de PVC que van en estos huevos y tienen que resumestarlo con el piso alámbrico urbanizado. Acá está el detalle de las percoleras en plancha de 6 milímetros. Es importante que sea todo urbanizado.